¡Mira cómo deben los franceses del río, pero mira cómo deben los granos nacidos! ¡Mira y vive, venido el venadete, con los franceses del río, con los granos nacentes! ¡Mira y vive, venido el venadete! ¡Mira y vive, venido el venadete, con los franceses del río, con los granos nacentes!